¡Hola! ¿Cómo está? Taoismo en español. Algo estable. Son yasukiwa jishi yasushi. Es fácil mantener algo estable. Capítulo 64 Maestro Bambang, yo no quiero trabajar duro. Soy perezoso. Muéstrame la manera más fácil para obtener la iluminación. No hay tal cosa como un almuerzo gratis. Después de años y años de esfuerzo doloroso, solo unos pocos elegidos podrán obtener el Satori. ¡Vamos, Maestro Bombón! ¡Deja de decir estas cosas ridículas! Lao Tse dice aquí, tan claramente como el día. ¡Es muy fácil! Vamos a descodificar la frase de hoy. ¿Qué es algo estable? Lo más estable es la energía fundamental, que llamamos el Tao. Algunos la llaman el amor, otros el Zen o el Buda. Cualquiera que sea el nombre. Cualquiera que sea el nombre. Lao Tse dice que es fácil mantenerla. En otras palabras, es fácil ser uno con el Tao. Porque el verdadero usted es el Tao mismo desde el principio, sin esfuerzo ni ascetismo sobrehumano. ¡Gracias! Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.